Liga Deportiva La Juelense viajará esta tarde hacia Panamá, donde el jueves enfrentará al Sporting San Miguelito de ese país por la Liga de Campeones de la CONCACAF. En el equipo rojo y negro ya quedó descartado el viaje de Alan Guevara, el zaguero Elías Palma y también el guardameta Alfonso Quesada, quienes están lesionados. Los manudos saldrán a las 5 de la tarde hacia Ciudad de Panamá. Su juego será el jueves a las 8 de la noche en el estadio Rommel Fernández. Estamos tratando de buscar todos, incluyo jugadores y nosotros. Es una victoria para tranquilizar un poquito esa ansiedad y poder canalizar mejor los siguientes partidos.